Nosotros como siempre, nosotros vamos a salir a por el partido. Nosotros no podemos especular, no podemos pensar que podemos jugar de otra manera. Vamos a tener un equipo de frente, como tú decías, muy bueno, lo sabemos, defensivamente y también ofensivamente. Va a ser un buen partido de fútbol, pero nuestro inicio o de todas formas nuestra intensidad es muy importante mañana. Se gestiona como siempre. Tenemos pocos días para descansar, pero el Athletic igual, han tenido menos que nosotros. Entonces estamos concentrados en el partido que tenemos nosotros y estamos preparados emocionalmente y físicamente, todo. Estamos en un momento bueno y lo que queremos es seguir con esta buena situación. Se hace una buena situación. Se hace naturalmente. Nosotros hablamos siempre con Cristiano, con los jugadores en general, de todas formas. Hablamos con la situación, con los partidos, con muchos partidos. Sabemos que alguno tiene que descansar y lo hablamos y nada. Pero no te voy a hablar de los detalles. Esto es como siempre, el restaurante y se queda ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!